Como ustedes pueden ver, aquí, hola amigos, ¿qué tal? Aquí Dilan López Encarnación, estoy haciendo una grabación de mi pantalla, de mi, de, desde mi celular ya, estoy grabando esta publicación de Facebook, ya, del Facebook particular del Facebook personal de Raúl Díaz Pérez, actual alcalde de Comas ya, hoy día estamos 20 de abril de 2021 son las 14 con 40 horas, ya y pueden ver acá que sale que esta publicidad está pagada por Omar Antonio Galvez Núñez, quien, bueno, es prácticamente el asesor, el, entre comillas, Montesinos de la actual gestión de Díaz Pérez, ¿no? y también hasta donde tenemos conocimiento, ha sido pagado como proveedor, sin que la ciudadanía de Comas y el público en general conozca por qué servicio pero ustedes pueden ver ahí, está clarísimo publicidad pagada por Omar Antonio Galvez Núñez vamos a mover para que vean que esto es real ya, ahí estamos viendo, estoy grabando les repito, esto va a quedar grabado y lo vamos a subir a YouTube para que puedan ver con claridad esta prueba ya, de que al parecer este Raúl Díaz la cuenta de este Raúl Díaz Pérez es manejada por Omar Antonio Galvez Núñez ahí pueden ver ustedes, clarísimo pagado por Omar Antonio Galvez Núñez vamos a recorrer esta publicación hacemos clic pero más ya, este es del sábado a las 14.07 horas o sea, 2 y 7 pm y ya vamos a ver ahí está quienes le dan like le dan eso bueno, aquí está carita triste carita sorprendida molesto risas me importa corazón y me gusta ya pueden ver ahí esta publicación como la repito esto está grabado está siendo grabado como una prueba de lo por si se pasa, ¿no? bueno, más allá de que puede haber algo irregular o sea una falta lo que demuestra es que esta persona pues Omar Antonio Galvez Núñez es un asesor bajo las sombras, ¿no? y que incluso maneja la cuenta de Raúl Díaz Pérez si no, no aparecería esto pero vamos a dejar en los comentarios lo más relevante es aquí, por ejemplo hay este comentario de esta señora Minaya Vera ya vamos a ver esto un asesor un asesor un asesor Están viendo los comentarios. Vamos a dejar todos los comentarios. Una publicación que subí, pero de todas maneras es bueno. El último comentario de los más relevantes es de este té, Héctor Sánchez Medina. Que dice, ojalá llegue a la verdadera gente necesitada. Y el primer comentario es de esta Carla Selene Minaya Vera. Este es el rango, este es el intervalo de comentarios. El primer comentario que es de hace tres días. Y este último que es de hace dos días. Ya, ahora vamos a ver por último. Acá todos los comentarios. Se mantiene el comentario de Carla Minaya Vera. Carla Selene Minaya Vera. Seguimos acá. Aquí sale pagado por Omar Antonio Galvez Núñez. Y bueno, sigue todavía el comentario de Héctor Sánchez Medina. Bueno, parece que aquí Raúl Díaz comentó, pero lo borró, ¿no? Vamos a ver una de estas cuentas y ya si realmente pertenece o corresponde a una persona real, ¿no? O es un bot. Vamos a ver este. Vean ustedes ahí, Caterin Sandoval Dávila. Parece que, bueno, no es una persona auténtica porque recién ha creado su Facebook y solo tiene una foto, ¿no? Parece que es un bot. Ustedes pueden ver ahí, Caterin Sandoval Dávila. Nuestro primer aparente bot. Nuestro primer aparente bot detectado. Ya. Bueno, aquí sigue dando p***. Vamos a ver otro. Aquí este César Paredes, a ver. Bueno, esto sí parece que pertenece a una persona real. A ver, este Héctor Sánchez Medina. También porque tiene publicaciones antiguas. También es una persona real. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues parece también que es una persona real. Bueno, este también que parece que es una... Aparentemente es una persona real, ¿no? Vamos a dejar el beneficio de la duda. Porque a veces también te ponen así a ver a fotos y no son. Este de acá. Pues es una cuenta antigua. Se descarta también. Sí, sí. Vamos a ver. Sí. 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 bueno este también es una parece que esto es un aparente bot y ya miren ahí es un hipotec del 3 de marzo ya no tiene comentarios nada pero les quería y ese es estar al servicio de la población acciones que hablen mil palabras vamos a ver quién reacciona este comentario bueno no son revolvías pero ahí está claro no sé hay bots no aparece pero en fin ya eso sería todo amigos y hemos terminado aquí la grabación pueden ver ustedes finalizó esto no pagado por amar antonio finalizo con esto aquí dice clarísimo pagado por omar antonio gálvez núñez ya ya estamos terminando la grabación vamos a ver por último vamos a ver una por último vamos a ver la página de proveedores ya vamos a buscar acá para que vean ustedes proveedores como antonio gálvez núñez buscar por nombre proveedor que tenemos nuevamente ya bueno ya luego lo buscaremos pero ahí está la prueba de qué aparece como en el enlace está apagado ya aporto papeles listo amigos eso sería todo gracias